Sus seres queridos, amigos, compañeros, piensan que esta es la mejor manera, que es la manera que encontraron para rendir un homenaje. Por idea de sus padres, se decidió plantar un árbol. Esperemos que de eso salga y con el crecimiento de este árbol, el día de mañana ya grande, que su alma siga viviendo con nosotros, con sus familiares. Que le damos un feliz cumpleaños a Maisy porque él siempre va a vivir con nosotros. ¡Gracias!